Míramela, 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 mírala, 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 mírala. GAM TIGU TIGU THA NI MEDICÓSTAME DEMUESTRAME DIMEE QUE TIENE PUENTRO DE PARA elektra Májame, májame, demuéstrame Dime que tienes tu corazón para todo lo que estés Baila aquí, baila para mí Baila aquí, baila para mí Baila aquí Que esta noche hay baile, nena De la disco, mamete como quieras Bale su cintura como una sirena Que esta noche tú se la estrenas Que esta noche hay baile, nena El marido me ve como crea Con este cinturón como una antena En Perú se cruzó la gracia Y pásame, demuéltame Dime que tiene ese jode para serlo que te Y pásame, depásame Dime que tiene ese jode para serlo que te ¡Basta! Mantenle bellaco, que bellaco. T-T-T-T-J, incidents. Raz, diga, diga, diga. Que lo que ahora pide la mujer es tu firme ¡Volta a mí! ¡Volta a mí! ¡Volta a mí!